¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de IZORGO a través de YouTube y es un desafío en el que tenemos que derrotar al duende verde de la fórmula mutagénica acompañado de los seis siniestros y lo tenemos que hacer con el increíble Hulk. Así que este es el desafío, quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar más adelante porque vamos a ver qué mazo utilizamos para el gigante esmeralda. ¿Y qué mazo vamos a utilizar para Hulk? Pues vamos a volver a lo que mejor se le da Hulk, que es golpear, ir a la carrera, en este caso no va a haber nada que nos detenga para seguir pegando tollinas, así que vamos a utilizar el mazo genérico de agresividad que vamos a ver su descripción. Y aquí tenemos a Hulk y vamos con su mazo genérico de agresividad y con ello vamos a contar con el laboratorio de Banner, su carta posiblemente más inútil de todo el mazo, y el objetivo inamovible, el cual nos va a dar cuatro más de vida y nos va a dar represalia, lo cual nos puede venir muy bien, junto con el objetivo fijado para cancelar capacidades de aumento que puedan ser complicadas. Además Hulk es el ataque y la furia desatada nos lo va a aumentar junto con el entrenamiento de combate, además la concentración eficaz nos va a permitir pagar superpoderes y vamos a tener siempre un plan B con esas cartas que vayamos a descartar al final del turno. El salto suborbital va a ser nuestra herramienta de intervención, aunque no creo que la utilicemos, y la palma de atronadora nos va a servir para pegarle a varios a la vez. Pero ya hemos dicho que aquí lo que importa es nuestro ataque, y con el golpe aplastante vamos a poder aprovecharlo haciendo tanto daño como nuestro valor, al igual que con el golpe veloz. Además con la fuerza imparable podremos prepararnos para hacerlos dos veces, al igual que con el aguante ilimitado. Y este ataque básico lo vamos a potenciar con el golpe diestro y por supuesto con Hulk aplasta. Vamos a contar con la ayuda de algún que otro aliado, Spider-Man Miles Morales, que puede ayudar con su muy potente entrada, Blade, que nos va a servir para aprovechar las cartas que tengamos que descartar, al igual que el hombre máquina, y Mandíbulas, que si tenemos un exceso de recursos siempre puede venir a visitarnos desde el descarte. Además teniendo en cuenta que vamos a utilizar tanto nuestro ataque básico, vamos a poder estar curando siempre a bicho, al cual si lo equipamos con una lanza de energía y con un arma secundaria no va a haber duros ni represalias que se nos resistan. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? De los recursos básicos solo vamos a incluir la fuerza para acompañarla con la fuerza ilimitada, y las dos copias del poder de la agresividad y las dos copias del poder de todos unidos. Así tendremos recursos universales por si tenemos que lidiar con algún accesorio. Y vista su descripción vamos a hacerle algún que otro cambio. ¿Y qué cambios? Pues vamos a desarmar a bicho, ya que lo queremos sobre todo para intervenir y no queremos que la partida sea tan larga como para que nos dé tiempo a armarlo. Así que le vamos a quitar la lanza de energía y le vamos a quitar el arma secundaria. ¿Y qué vamos a poner en su lugar? Pues vamos a incluir dos cartas nuevas que han venido hace poco, vamos a incorporar llameas cabreado, teniendo en cuenta que no vamos a perder intervención, pues a veces nos va a dar más uno de ataque, lo cual va a estar bien. Y vamos a incluir el plan secundario mantenerlos ocupados. Ya que tiene asalto nos puede ayudar a controlar a un turno la amenaza y puede estar bien. Además, otra carta que es más bien defensiva y que no siempre la llegamos a utilizar, es el objetivo fijado. Así que vamos a quitar sus tres copias y vamos a incluir el vapuleo. Volvemos a poner este evento de ataque, queremos seguir haciendo daño y es el último cambio que vamos a poner. Así que ahora ya sí, visto el mazo, vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario. En el principio empezamos con 18 de vida, incluimos la obligación en el mazo de encuentros, apartamos el archienemigo y barajamos los mazos. Mazos barajados, cogemos el plan principal, liberar el mutágeno. En su etapa 1 ha contenido duende verde 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros normales y de la fórmula mutagénica, además de experto y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan trucos de duende, pero debido al desafío hemos incluido... No recuerdo si es ataque o asalto siniestro. Preparación, pone en juego un esbirro esclavo duende enfrentado a cada jugador, baraja el mazo de encuentros y avanza la etapa 1B. El esclavo duende planifica de 1, ataca de 1, tiene 3 de vida y tiene guardia. Le damos la vuelta al plan principal y tiene 7 de umbral, empieza con 2 y avanza de 1 en 1. Cuando se complete esta etapa, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro duende debe descartar 3 cartas del mazo de encuentros y poner en juego enfrentado a él, al primer esbirro duende descartado de este modo. 2 de amenaza y el duende verde en su etapa 2 planifica de 2, ataca de 2, tiene 18 de vida y respuesta obligada. Después de que el duende verde ataque y te inflija daño, coloca una de amenaza sobre el plan principal. Recordamos que este es el fallo de traducción, que no es atacar e infligir daño, sino attack and damage, atacar y dañar o causar daño, que sería más similar el efecto a sufrir daño. Cuando se muestre esta carta, reparte 2 cartas de encuentro a cada jugador. Pues dos cartas de encuentros y ya estaría el escenario preparado. Así que vamos a robar la mano inicial, la ridícula mano inicial de Bruce Banner de 5. El genio más tonto del juego. Vale. Vale, pues tenemos aquí varias cosas. Yo creo que nos lo podemos quedar. A ver. Con esto jugamos esto, lo recuperamos. Con esto y esto jugamos esto y luego jugamos esto. Sí. Podemos hacer bastante daño. Vale, nos lo quedamos. Nos damos la vuelta. Y con, aunque sea recurso triple, jugamos el vapuleo. Acción de héroe. Ataque e inflige 3 de daño a un enemigo. Si esta es la primera carta que has jugado en la ronda actual, devuélvela a tu mano. Pues derrotamos al esclavo duende y esta vuelve a nuestra mano. Ahora, con dos recursos, jugamos. Nos da igual jugar el vapuleo que el golpe veloz. Acción de héroe. Ataque e inflige tanto daño a un enemigo como tu ataque. Pues nuestro ataque es de 3, así que le hacemos 3 de daño al duende verde. Y con Hulk atacamos de 3 y jugamos el golpe diestro. Interrupción. Cuando tu héroe realice un ataque básico, recibe más 2 de ataque para ese ataque. Así que hacemos 5 de daño al duende verde. Nueva mano. Mano de 4. Vale. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca al duende verde. No defiendo. Pega de 2 y una 3. Coloca una de amenaza porque he sufrido daño. Carta de encuentros y empieza el festival. Todos a una. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Pega de 2 y pone en juego el soldado duende enfrentado a ti. Vale. Pues me pega de 2 y pone una de amenaza. Ahora ataca al soldado duende porque sigue activándose el efecto y como está entrado me ataca y me hace una de daño. Seguimos levantando. Bajo fuego intenso. Cuando se muestre esta carta muestra la primera carta del mazo de encuentros. Esclavo duende. Y oleada. Planeador duende. Vincula esta carta al enemigo que tenga el valor impreso más alto de vida y que no tenga ya vinculado otro planeador duende. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada. Le da más 1 de ataque y acción de héroe. Gasta 2 recursos de energía y descarta esta carta. Y agresión. El villano te ataca. Vale. Pues pega de 2, 3, 4 y 5. Y otra de amenaza. Vale. Nos toca. Con un recurso vamos a jugar mantenerlos ocupados. Entra con 3 de amenaza. Tiene victoria 0 y asalto. Las intervenciones básicas contra este plan usan ataque en vez de intervención. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan quita 5 de amenaza del plan principal. Pues atacamos a este plan, lo derrotamos y quitamos 5 del plan principal. Y nosotros con el poder de la agresividad jugamos el golpe veloz y le hacemos tanto daño a un enemigo, al esclavo duende, y lo derrotamos. Tanto como nuestro ataque que es de 3. Nueva mano. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Pega de 2, 3, nada más. Una más. Amenaza por haber sufrido daño. Carta de encuentros. El doctor Octopus. Planifica 2, ataca 2, 6, de vida, incitar 2, infame, respuesta obligada. Después de que el doctor Octopus se active contra ti, coloca una de amenazas sobre cada plan. Bueno, pues incitar 2. Ya ha vuelto a subir esto, todo lo que hemos quitado. Madre mía de mi vida el doctor Octopus. La que nos ha liado. Vale. Pues... Pues nada. Con un recurso vamos a jugar. Ya me has cabreado. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador. Máximo de una por jugador. Mientras la vida restante de tu héroe sea inferior a la mitad de su vida inicial, tu héroe recibe más 1 de ataque y menos 1 de intervención. Así que ahora mismo tenemos más 1 de ataque. Vamos a atacar de 4 el doctor Octopus. Y con un recurso jugamos el aguante ilimitado. Nos preparamos y atacamos otra vez y lo derrotamos. Nos cambiamos. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto suborbital. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Planifica 2 y una 3. Lo cierra. Como tenemos un duende, no se hace la capacidad. Y entra la nube de mutaje. Cuando se muestre esta carta, avanza la etapa 2b. Le damos la vuelta y tenemos 11 de umbral. Empieza con 4 y avanza de x. x es igual al número de enemigos, duende incluido, el duende verde que haya en juego. Si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Planifica el soldado de 1. Se pone esto en 5. Carta de encuentros. Mover ficha, por supuesto. Planifica 2, 3 y 4. Bueno, pues... Así estamos. Esto ya se ha acabado. Nada. Voy a llegar hasta donde llegue. Me cambio. Tengo más uno de ataque. Ataco de 4. Esto se pone en 12. Con un recurso, juego el aguante ilimitado, me preparo, ataco de 4. Se pone en 16. Y encima es que no salen ni las cuentas. Y con un recurso físico, juego el golpe aplastante y hago a un enemigo tanto daño como mi ataque. Lo derroto. Y entra a la tercera etapa. Planifica 2, ataca 3, 20 de vida, respuesta obligada. Después de que el duende verde ataque y te inflija daño, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Cuando se muestre esta carta, reparte 3 cartas de encuentro a cada jugador. Y ahora esto va a avanzar de 2. Está en 9. Se pone en 11. Lo cierra. Perdemos. Vale, pues 18 de vida, esclavo duende, 2 cartas de encuentro, mano inicial. Me puedo quedar la palmada. Me puedo quedar la fuerza imparable. Voy a descartar esta. Voy a descartar esta. Hacemos mulligan. La palmada también. Tremendo. Tremendo. Vamos a hacer nuestra habilidad. Investigación experimental. Acción. Roba una carta. Elige una carta de tu mano y descártala. Robamos una carta. La aguanta ilimitado. Vamos a descartar, pues yo que sé, un poder de todos unidos. Nos cambiamos. Atacamos de 3. Lo derrotamos. Con la fuerza ilimitada, jugamos la fuerza imparable. Prepara Hulk. Si has pagado el coste de esta carta, exclusivamente con recursos físicos, roba una carta. Otro aguantilimitado. Vale, pues pegamos de 3. Con un recurso jugamos el aguantilimitado. Nos preparamos. Pegamos de 3. Y con un recurso jugamos mantenerlos ocupados y lo dejamos ahí. Nueva mano. Preparamos. Avanza el plan. Pega de 2. 3. Pone amenaza. Carta de encuentros. Electro. Planifica 2. Ataca 1. 6 de vida. Represalia 1. Infame. Respuesta obligada. Después de que Electro se enfrente a ti o se active contra ti, descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un recurso de energía o universal. Vale, pues mira, bicho. No hemos descartado tanto. Buitre. Planifica 1. Ataca 1. 6 de vida. Ataque veloz. Infame. Respuesta obligada. Después de que el Buitre se active contra ti, descarta una carta de tu mano al azar. Vale, pues pega de 1 y 1 a 2. Tiramos el dado de 8. Y ha salido 3. Pues 1, 2 y 3. Nos quita el golpe aplastante. Y agresión. El villano te ataca. Pega de 2 y 1 a 3. Y una de amenaza en el plan principal. Vale. Bueno, pues la partida está otra vez en su sitio. Con un recurso jugamos a Blade. No tiene daño derivado. Pero tiene respuesta obligada. Después de que Blade intervenga o ataque, elige entregastar un recurso físico de tu mano o descartar a Blade. Nosotros vamos a atacar, mantenerlos ocupados. Quitamos 5 de aquí. Y con Blade vamos a atacar de 2 al Buitre. Y descartamos un recurso físico para que no se marche. Nueva mano. Preparamos. Avanza el plan. Pega de 2. 3, 4 y 5. Una de amenaza. Pega Electro de 1. 2, 3. Descartamos. Es que se enfrente o active. La concentración eficaz. Esta vez sí que nos ha pulido el mazo. Ataca al Buitre de 1 y 1 a 2. 2 de vida. Se acabó. Vale. Pues dos cartas de encuentros. Y empezamos de nuevo. Here we go again. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Voy a descartar estas 3. Vale. 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 Esto me gusta más. Vale. Me quedo con esto. Me cambio. Con 2 recursos. Juego el vapuleo. Me cargo a este. Como es la primera que juego, vuelve a la mano. Con esta juego la concentración eficaz. Ataco de 3. 4 y 5, 6 y 7. La concentración eficaz. Tiene acción de héroe. Agota concentración eficaz. Reduce en un el coste en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. Nueva mano. Mano de 4. El salto suborbital. Bicho. Vale. Preparamos. Avanza el plan. Pega el duende. No defiendo. Pega de 2. 3. Pone amenaza. Carta de encuentros. Soldado duende. Planifica 1. Ataca 1. 5 de vida. Cuando se derrote esta carta, inflige una daña al jugador enfrentado. Ambición cruel. Cuando se muestra esta carta, descarte X cartas del mazo de encuentro, siendo X igual al doble del número de tapa del villano. Cada vez que se descarte un esbirro duende de este modo, elige entre sufrir 3 de daño o poner en juego ese esbirro enfrentado a ti. Pues descartamos. Pues descartamos. 1. No es. 2. No es. Ese esbirro duende. No es. Y no es. Vale. Pues ya está. Plan maestro. Cuando se muestra esta carta, coloca 4 de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios en juego, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario y muestre ese plan secundario. La orden imparable. 1 de amenaza, 2 de aceleración. Cuando se derrote esta carta, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador debe descartar 2 cartas del mazo de encuentros y poner en juego enfrentado a él todos los esbirros duende que haya descartado de este modo. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a jugar a bicho. Pagamos con estos 2 recursos. Bicho tiene respuesta de héroe. Después de que tu héroe realice un ataque básico, cura una de daño a bicho. Vamos a intervenir en la orden imparable y descartamos 2 cartas. Y ponemos a todos los duendes. Pues nada y nada. Daño derivado. Y vamos a atacar de 3 al duende verde. Curamos a bicho. Y con la concentración eficaz jugamos el aguante ilimitado que es un superpoder. La podemos jugar al tener vida impresa mínima de 14. Opción de héroe, prepara a tu héroe y pegamos de 3 al duende verde. Nueva mano. Preparamos. Avanza el plan. Pega de 2. Y nada más. Pon amenaza. Pega de 1. Carta de encuentros. Soldado duende. Pues ya tenemos 2. Vale. Bicho va a intervenir. Vale. Pues yo creo que vamos a jugar el salto suborbital. Con la fuerza ilimitada jugamos el salto suborbital. Acción de héroe intervención. Quita 3 de amenaza de un plan. 5 de amenaza. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos físicos. Vaciamos el plan principal. Vamos a atacar de 3. Le quedan 2 para caer con un recurso físico. Jugamos el golpe aplastante. Solo podemos usar recursos físicos para apagarla. Acción de héroe. Ataque. Inflige tanto daño a un enemigo como a tu ataque. Lo derrotamos. Y pasamos a la etapa 3. Planifica 2. Ataca 3. 20 de vida. Después de que el duende verde ataque y te inflija daño. Coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Ya no es una sino dos. Cuando se muestre esta carta reparte 3 cartas de encuentro a cada jugador. 1, 2 y 3. Vale. Nueva mano. 1, 2, 3 y 4. 2 Hulk aplasta en la misma mano. Tremendo. Preparamos. Avanza el plan. Pega el duende verde. De 3. No defiendo. 3, 4, 5 y 6. Pega en esos dos. Pone 2 de amenaza. Carta de encuentros. Bombas calabaza. Vincula esta carta al villano. 2 de daño indirecto. Después de que ataque. Y 2 recursos físicos si la queremos descartar. Esclavo duende. Esclavo duende. Planeador duende. Más uno de ataque y dos recursos de energía para quitarla. Y electro. Pero descartamos hasta que salga un recurso de energía o universal. Pues universal. Y nada, y otra vez. O espera. Espera un momento. Podemos jugar los dos Hulk aplasta. Claro. Atacamos de 3. O mejor dicho. Primero agotamos la concentración eficaz. Y así el próximo superpoder cuesta uno menos. Atacamos de 3. Como este tiene guardia. Le pegamos a este. Jugamos Hulk aplasta. Y lo pagamos con este recurso doble. Ya queda pagado. Interrupción de héroe. Cuando realices un ataque básico. Recibes más 10 de ataque para este ataque. Y si has pagado el coste de esta carta. Exclusivamente con recursos físicos. Este ataque gana brutalidad. Así que le pegamos de 13 al esclavo duende con brutalidad. Pero podemos jugar el otro Hulk aplasta. Igual que podemos jugar los dos golpes diestros. Pagamos con la fuerza ilimitada. Y el ataque es de 23. El ataque es de 23. Así que. Este que ha derrotado. Le entran 20 al duende verde. Que con 20 de vida. 20 de daño. Ha caído. Derrotado. Bueno. Pues lo que digo siempre. Con Hulk. Cartas de ataque. El vapuleo. Que nos permite recuperarla. El golpe veloz. Aprovechando nuestro ataque. El entrenamiento de combate. Y ya me has cabreado. Que carta nueva. Que entraría. Que como nos da igual perder intervención. Pues es simplemente un más uno de ataque. Inquebrantable por el tema de los aturdidos. La concentración eficaz. El único generador de recursos. Porque tenemos bastantes superpoderes. Y es coste uno. Luego ampliar el ataque básico con el golpe diestro. Acompañando al propio Hulkaplasta. Prepararnos. Con aguante ilimitado. Y fuerza imparable. Bicho. Que puede estar siempre. Ya que vamos a estar atacando constantemente. Cartas que aprovechan. Que perdamos. Que terminemos de rematar. Las cartas que nos quedan en la mano. Teniendo en cuenta que las vamos a perder. En el caso de mandíbulas. Es básicamente. Porque lo podemos traer desde el descarte. Y el hombre máquina. Para aumentar sus atributos. Blade para que no se marche. Y el plan B. Para ir haciendo daño. Mantenerlos ocupados. Nos da un turnito tranquilo. En el plan principal. Y bueno. Y más morales. Que me lo había dejado aquí. Que sirve. Su primera entrada. Sobre todo. Para darle más intervención. Y todo esto ha servido. Para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis. Que os parece. Pues eso. Hulk agresividad. Los seis siniestros. Con el duende verde. Que dan bastante guerra. Y quería comentar. Se habla mucho. De la penalidad de Hulk. De descartar su mano. Y yo creo que bueno. Tenemos cartas suficientes. Para poder aprovechar. Y convertir en. O sea. No en ventaja. Sino paliar esa debilidad. Con. Pues por ejemplo. Con estas cuatro cartas. Que además son básicas. Pueden entrar en cualquier aspecto. Para mí. Hulk tiene otros problemas. Y es. La mano cinco de Bruce Banner. Para empezar. O sea. No tiene sentido la mano cinco de Bruce Banner. Es genio. ¿No? Entonces. ¿De qué hablamos? Hulk aplasta. Depende exclusivamente. Del ataque básico. Coste tres. Hacer diez de daño con brutalidad. Generalmente puedes hacer la brutalidad. Me parece correcto. El problema. Que depende del ataque básico. Te puedes quedar colgado. La furia desatada. Solo tenemos una carta. Y la descartamos. Vale. Pero que tenga alguna forma. O sea. No tiene sentido que esto ya cada vez que cambiemos alter ego vaya al descarte y ya se pierda. Bueno. Pues que a lo mejor vuelva al mazo en vez de al descarte. Y así pueda volver a venir. El salto suborbital. Coste tres por quitar tres o cinco de amenaza. Los costes de Hulk. Los costes de Hulk son altísimos. Son altísimos. La palmada tronadora. Coste tres. Y haces tres de daño a tres enemigos. A tres. La flecha de ojo de halcón cuesta uno y le hace tres a todos. Los de un jugador. Pero a todos. Es más potente ojo de halcón. Las dagas de pantera. Una o dos de daño a todo el mundo. Dentro del Wakanda por siempre. En general los daños en área son mucho más potentes. Es posiblemente la peor carta de daño en área del juego. La palmada tronadora. La fuerza imparable. Prepara Hulk. Y si has pagado el coste de esta carta. Con recursos físicos robo una carta. Una carta que posiblemente no te sirva para nada porque luego la vas a tener que descartar. ¿Tiene sentido que sea mejor una carta básica que una carta de héroe? Es mucho mejor el aguante ilimitado. No hay ningún tipo de requisito digamos. Vida mínima de catorce. Pero vamos. Lo que es para pagarlo. Y te prepara por coste uno. La fuerza imparable. Luego robas carta y es al final coste uno. Ya. ¿Y qué haces con esa carta? Pues a lo mejor no haces nada. Con el aguante ilimitado ya lo tienes. Además es un superpoder. Que tienes la concentración eficaz. Y esto no tiene ni siquiera algún rasgo. Y luego el laboratorio de Banner. Que ya lo hemos hablado. O sea. Recurso. Sigo diciendo. Es que ¿para qué quieres un recurso mental si Hulk juega con recursos físicos? Pero si es recurso de alter ego. ¿Qué sentido tiene un recurso de alter ego con un tío que no te interesa cambiarte a alter ego nunca? Así que nada. Os invito a que comentéis. ¿Qué os parece? Pues lo que comento de Hulk. Y cuáles son realmente sus problemas. Y no el tener que descartar la mano al final. ¿Qué os parece? El Duende Verde con los seis siniestros. Que han dado bastante guerra. Os invito a que os suscribáis. A que os unáis como miembros. Como ya hicieron. Antonio Geapar. Gerardo S. Gean. Gexí. Luis Wakerlin. Alonso Zimmerman. Klindar. José Luis Cordero. Porio Producción. Francisco Romero Cabrera. Manu Gallardo. O el último que ha entrado. O Armando Pinto Castelu. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ya sabéis que tenéis ciertas ventajas. Por ser miembros. En según qué nivel. A los demás. Pues si queréis tener estas ventajas. Os invito a que os unáis como han hecho ellos. Os invito a que hagáis nuevos desafíos. Ya sean solitarios. En multijugador. Os advierto que. Quedan poquitos. Tengo poquitos en la lista. Sé que quedan por salir. Están jugados. Están a falta de editarse. Están a falta de publicarse. Los miembros ya están viendo varios de ellos. Pero por jugar me quedan poquitos. Así que si os animáis. Encantado. De momento. Os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!